muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien pues hoy os voy a traer un vídeo algo diferente al contenido habitual porque bueno esto no es información oficial esto es un infograma que ha hecho bueno pues un ciudadano no aquí en el reddit aquí tenemos el nombre lo podemos ver bien pues básicamente quería comentar un trabajo porque me ha parecido bastante interesante lo que ha hecho y vamos a comentar qué es lo que es lo que tiene star citizen hasta el momento y qué es lo que se supone que podría tener star citizen cuando fuera cuando estuviera terminado hemos dicho entonces bueno pues vamos a ver cómo él lo ha visualizado y vamos a comentarlo así que bueno pues vamos a ello bien pues empezando desde un punto de vista totalmente general no lo que tenemos en pantalla es bueno pues como él ve la complejidad de star citizen esto está dividido en una serie de factores no podemos empezar desde arriba como vida social carreras curación transporte de pasajeros transporte de carga piratería mercenarios caza recompensas recuperación de materiales minería creación o manufactura repostaje reparación granjas misiones electrónicas ha llamado exploración y ciencia y construcción después abajo también tenemos el tema de pilotar naves y el ambiente en general y después bueno tenemos aquí algunas sueltas que acabo de ver ahora que son transporte de lujo que forma parte dentro de transporte dentro de lo que es el tema del transporte de carga el intercambio y después dentro de lo que son las misiones electrónicas bueno pues lo que podría considerarse también el periodismo no y bueno pues aparte de esto pues tenemos aquí una pequeña leyenda que el icono azulito nos dice que necesitamos hay caché el icono amarillo dice que necesitamos el server machine que el icono rojo dice que necesitamos el sistema quantum o cuánta me ya sabéis el que está diseñando tony surobek bien pues si empezamos a poder el principio vamos a empezar por esa vida la vida de nuestro personaje en ciencia ficción ya vemos que tenemos en verde es decir que está implementado en el juego hambre y sed hipotermia y hipertermia no sea pasar frío o exceso de frío y exceso de calor lo puede llevar a la muerte y que tenemos en rojo bueno pues la higiene enfermedades y heridas físicas el tema de los inventarios fisicalizados el movimiento en cero gravedad cero nadar y mascotas y bien bueno pues de esto que podemos comentar bueno pues en principio pues ya sabemos que lo que tenemos en el juego pues hambre sed y todo eso que está muy bien siempre son en primeras iteraciones ya sabéis que todo esto sigue avanzando pero me parece muy interesante comentaros que en cuanto a la higiene han habido un ya sabéis que la gente que se dedica a data minear no a sacar información de parches ocultos y que todo este tipo de cosas se están dando en los primeros indicios de que se puede usar el váter espacial si por fin por fin vamos a poder usar el váter espacial y bueno pues lo tenéis en pantalla no esos archivos no que indican que se puede usar los urinales y todo ese tipo de cosas y los movimientos eso sí por ejemplo están los supuestos movimientos de lo que es la figura del hombre pero el de la mujer no así pues muy probablemente pues lo dejarán para un poquito más adelante en la publicación no entiendo hasta que esté los dos hechos pero bueno me parece me parece interesante porque es algo es un pasito más no a lo que es a esa vida de ciencia ficción de nuestros personajes de la misma manera las heridas físicas bueno sabemos que vamos a entrar más en ello a la hora de hablar del healing de lo que es la curación en general que está va a recibir bastantes avances pero heridas físicas que se vean en nuestros cuerpos bueno pues por ahora por ahora y debido a la complejidad que tiene este motor gráfico y el sistema de personajes quizás lo que podamos ver sean cicatrices sean heridas de muy estipo es tipo de skin no pero no que se nos corte un brazo por ejemplo eso ahora mismo para tal y como están las cosas no es una prioridad y la sustitución de miembros por por otros que sean prótesis o sean cosas del estilo bueno pues es algo que se quiere que se busca pero que no es prioritario o sea que quizás a largo plazo pero ahora mismo no que más en cuanto al tema de la fisicalización de inventarios tiene el icono azul por lo tanto bueno pues le hace falta lo que hemos comentado antes el hay caché que bueno que en teoría ya sabéis el hay caché está prácticamente terminado el problema ahora es implementarlo es decir en lo que es el hay caché en sí mismo funciona falta implementarlo dentro del juego y como esto incluye una serie de bueno que incluye muchas más cosas aparte de que no es un doble clic install y ya está o sea que esto tiene su trabajo así que bueno la parte buena pues eso insisto está terminado la parte mala pues tienen que ponerlo así que de un día para otro no va a estar en cuanto al movimiento 0g está trabajando en ello porque es algo básico es algo crítico de escuadrón 42 bueno crítico a ver nos queremos tenemos todo el día volando en 0g pero me refiero si va a ver va a haber partes del juego en los que hay entonces eso va a estar más temprano que tarde nadar y mascotas el tema de nadar bueno pues yo creo que lo acabarán implementando no creo no es una prioridad desde luego estamos hablando que para empezar esto es esencialmente un simulador espacial nadar bueno pues sí claro que sí porque hay piscinas hay mar hay cosas pero no creo que sea una cosa prioritaria y por último las mascotas que están prometidas es decir forman parte de esa promesa original les va a haber mascotas en el juego pero una vez más insisto yo creo que esto lo veremos más tarde que temprano porque bueno pues hay cosas mucho más importantes que meter en cualquier caso como todos los animales y todas las cosas yo creo que depende aunque ahí no lo indica pero depende de del tema a ver si no me sale las mallas de las físicas las físicas en los planetas de cómo se cargan y tal y cual que ya sabéis que ese es impedimento para colocar vida animal en los planetas y yo creo que una vez que ese paso que están trabajando en ello es ahora mismo o sea es parte del trabajo que están realizando en cuanto eso esté terminado pues ya ya empezaríamos a poder ver este tipo de cosas bien pues vamos a pasar al siguiente grupo el grupo de carreras ganar dinero campeonatos campeonatos en atmósfera bueno carreras en suelo apuestas y después eventos intergalácticos está puesto así como lo que él cree no que debería de ponerse en cuanto a ganar dinero vale estamos hablando de que tiene que haber carreras dentro del juego y omisiones de carreras eso sinceramente no debe de ser tan difícil de implementar ya han habido incluso ya se han jugado algunos tipos de carreras de la muerte ya sabéis que hasta el último que quede en pie o que llegue allí vivo y tal y bueno se puede ganar algo de dinero incluso en el módulo de carreras que está fuera del mmo en sí mismo no es ese módulo aparte no como el star marine pues bueno pues ahí se puede sacar algo de rec no para poder alquilar naves y equipo en cuanto el tema de campeonatos cambio carreras por tierra y apuestas por ejemplo las apuestas ya sabéis que en grimex han preparado una zona para realizar apuestas allí todavía no está el gameplay pero está preparado o sea es decir es algo que va a entrar en el juego las carreras por tierra y las carreras en atmósfera y todo eso o sea todo eso está planteado pero yo creo que ahora mismo no es en lo que en lo que quieren trabajar porque hay cosas mucho más acuciantes a corto plazo por ejemplo pasamos al siguiente paso a la curación rescate diagnóstico comprar equipamiento medicinas etcétera lo que es curar curar en sí mismo después está hablando de otros tipos de curación como el tema de la radiación después los cambios de apariencia como las cicatrices bueno que te paguen por por la curación y por último la clonación bueno pues como ya sabéis lo que es la curación está está siendo bastante trabajada ahora mismo tenemos en pantalla bueno pues lo que es la munición y lo que es la pistola de curación que esencialmente sería para poder disparar bueno o inyectar a otra persona esos medipen y esos oxipen nuestros mesas lo que tenemos ahora ese sistema de curación que ya sabéis que el sistema de curación va a depender del tipo de herida que tengas o de lo destrozado que tengas alguna parte de tu cuerpo porque no es lo mismo bueno pues sencillamente está tener una herida pincharte y que se cierre un corte o una cosa así o que te haya explotado algo cerca y tengas el brazo totalmente destruido de manera que bueno pues afectaría tu gameplay y cosas así no sólo eso sino que en un momento determinado el juego está planteado va a estar planteado de manera que tú te puedes curar ese brazo o mejor dicho puedes mantener el brazo en su sitio pero no puede ser curado definitivamente hasta que no vayas a un hospital o sea tienes un hueso roto y tú porque inyectarte una aguja con sedante y con antibióticos no te va a curar el hueso de un segundo para otro no entonces bueno pues eso sabéis qué tal bueno pues insisto esto está siendo trabajado ahora mismo por lo visto el el healing lo que es en la curación está recibiendo bastante bastante bueno importancia para el próximo año no para 2021 así que bueno pues ahí lo tenemos ahí lo dejo se ve que ahora mismo está todo en rojo porque no hay cosas publicadas pero va a recibir bastante atención probablemente porque bueno pues por ejemplo probablemente porque tenga mucho que ver con escuadrón 42 pero bueno vamos a seguir avanzando transporte de pasajeros donde tenemos en verde es decir está terminado que los propios jugadores podamos lanzar misiones en plan que alguien me recoja aquí que se me ha roto la nave y eso bueno pues está bien después está el tema del transporte de masa de npcs que bueno pues haría falta tiene el simbolito rojo por lo tanto según el propio creador haría falta el quantum sistema cuánta después también ser capaz de manipular los diferentes niveles de confort y por último bueno pues los de estos de transporte no pues gestionar la tripulación de tu nave el tema de los camareros etcétera bien yo creo que eso bueno eso es algo que que va a estar porque hay naves hay naves que están preparadas exclusivamente para el transporte de pasajeros de pasajeros de civiles entonces bueno pues evidentemente esto va a llegar al juego cuando pues yo diría que es lo menos importante o casi no para que haya en adelante así que bueno pues ahí se queda bueno tema de transporte normal bueno pues el transporte de cajas está en juego y anda que no hemos transportado cajas ya de un lado para otro después tenemos la carga y descarga manual de las cosas que está en rojo pero que sabéis que sí se está trabajando en ello de hecho creo que en el próximo parche en el 3.12 en el momento de hacer este vídeo se incluye o está en trabajo ya prácticamente para incluir la multi herramienta con esa rayo tractor esa primera versión de rayo tractor lo cual bueno pues ampliaría muchísimo el tema de la carga y la descarga así después tenemos el tema de los precios que que varían no según la demanda y bueno lo que tengan guardado no ofrecí demanda eso haría falta sin duda alguna esto ya no creo yo que sea una apreciación del autor yo creo que esté sin duda alguna hace falta el cuanta no hasta que no esté eso implementado complicado después el tema de las carga lo que es la carga que te la descarguen o que la descargues con una cuenta atrás eso de coger ponerlo todo a vender y pum ya está todo vendido y me puedo ir eso sabéis que no va a ser así pero no está todavía puesta esa cuenta atrás porque bueno entiendo que yo creo que eso lo pueden hacer en cualquier momento eso para ellos es muy fácil hacerlo pero ahora mismo en el juego tal y como está supondría más una carga para el jugador que otra cosa así que bueno sencillamente no está puesto y cargas peligrosas que van a ser incluidas ya sabéis dentro de muy poquito creo corregirme si me equivoco creo que en el próximo parche donde hay ahora mismo están pensando en tres tipos de carga diferentes peligrosas donde una sería que directamente explota otra que tiene problemas en cuanto al quantum travel y la otra no la recuerdo bien pero vaya si echáis un vistazo a las noticias semanales de hace un par de noticias con el que creo que creo que lo comentábamos ahí ahora como parte del subgrupo bueno seguimos avanzando y tenemos lo que es en la compra y la venta no donde bueno te pone como icono principal no la merchan man no es esa nave tan esperada nave van uno de mercadeo bien pero la cuestión es que comprar objetos o quizás algunos que sean robados tal y cual a otros jugadores bueno pues implica que hace falta una fisicalización y el hay caché funcionando de la misma manera que organizar las tiendas después también colocar el margen de beneficios cuánto queremos que cueste cuánto podemos ganar cuánto nos cuesta a nosotros etcétera así como modificar todo ese tipo de cosas esto me parece una cosa que insisto comparte con otras con otros otras facetas del juego esto va a estar en el juego cuando va a estar pues no es prioritario ahora mismo yo creo que esto sencillamente está totalmente parado porque no es algo que sea importante bien vamos a seguir avanzando y voy a intentar darme un poco de prisa porque llevamos 12 minutos aquí ya y estamos por el principio bueno piratería detección de saltos quantum en progreso algo prometido pero no he investigado interrupción de cuando un travel está en el juego con la nave con la mantis escaneo de lo que es lo que hay en la carga está en el juego destruir la escolta de algunas naves bueno también está en el juego hackear minas bueno no hay siquiera minas pues no se puede hackear nada neutralización de naves no como tal hasta que esté el daño fisicalizado bien puesto y toda la todo el tema de las electrónica dentro de la nave o sea que es algo que sí se va a poder hacer pero ahora mismo no hackear puertas y sistemas de seguridad y asaltos a las naves ahora mismo no está implementado se puede ojo se puede asaltar una nave tú puedes destruir los motores y romper una puerta y entrar que sea más o menos complicado lo es no pero se poder se puede claro sé si habrá herramientas más específicas para ello incluso si os si recordáis en este último inside star citizen en estado hablando de mecánicas con puertas como por ejemplo el poder forzarla por último robar cositas de las que ha escogido y poder venderlas bien seguimos avanzando el tema de mercenario bueno pues esto está prácticamente completo ya que hay bueno buena parte del gameplay y gira alrededor de esto no misiones de escolta saltos en grupo no por el quantum travel destruir naves enemigas proteger áreas matar a atacantes en el tema del fps que falta y que sabemos que tienen que incluir bueno pues colocar minas y el tema de hackear puertas o sea que bueno eso es algo que vamos a tener relativa yo creo que relativamente pronto las minas ya no tanto pero si el tema de hackear puertas y los sistemas de seguridad y todo eso lo vamos a tener antes que otras cosas y bueno pues no está nada mal el siguiente paso serían las cazarrecompensas no tema de existen ojo aquí está están muchas de estas celditas están apagadas no digamos están en rojo pero hay buena parte de juego de cazarrecompensas ahora sí contra pv no pvp pero si tienen que ser mucho más definido porque bueno pues según este hombre faltan faltan contratos o sea lo que sería una zona de contratos oficial no para cazar recompensas el tema de investigación de combación de saltado en qué zona se ha visto etcétera neutralización de naves hackeo de puertas que ya hemos hablado capturar a gente de una manera no letal rendirse tirar y arrastrar cuerpos cerrar en las celdas y después bueno la entrega de prisioneros claro lo importante aquí vale pues el tema de la investigación es algo que sí que se va a hacer y que ya tiene está planteado pero no está empezado ni mucho menos el tema de los contratos y todo eso va a haber una app en nuestra móvil las también que nos permitirá hacerlo el tema de hackeo de puertas que ya hemos hablado capturas no letales bueno pues de la misma manera que hemos visto esa pistola de curar no creo que se usaba para curar pues tenemos esta que es un táser un táser para dejar a nuestra nuestro objetivo seco pero no muerto o sea que eso está está en desarrollo después el tema de rendirse que creo que lo han vuelto a retrasar venía para 312 y creo que lo volvieron a retrasar corregirme si me equivoco arrestar cuerpos que ya es funcional de hecho hay bastantes fotos muy graciosas de la comunidad que se dedican a reunir cuerpos en una sola nave ya que ya parece una locura y después bueno pues encerrar en celdas y entrega de prisioneros que bueno formará parte del gameplay una vez que se desarrolle salvage la recuperación de objetos y cosas de las naves bueno pues me parece algo importante pero está totalmente bloqueado ahora mismo el tema de escaneo recuperación manual recuperación de combustible lo que es la mecánica en sí mismo después vender las cosas y por supuesto lo más importante la localización de esas naves abandonadas o quizás de zonas de guerras reales donde una nave para todo eso quería falta bueno sobre todo para lo último pues prácticamente todo la y caché el server machine y el cuenta porque claro cuando los cuentan solos ellos solos haya piratas y después la seguridad vaya a destruir esos piratas pues te dejará una zona de piratas o sea de naves destruidas pues entonces será interesante que de alguna manera con un radar o de algún tipo de aviso no pues al final digas vale pues voy a ir hacia esa zona que ha habido un combate y voy a intentar sacar todo lo posible y voy a intentar llegar antes que el resto de los carroñeros no que vamos a recuperar pasta de aquí un gameplay interesante ya sabéis además que está la reclamer ahí que estoy loco por verla a funcionar con su gancho coger a alguien y hacerlo trizas pero bueno ahí está no creo que sea súper 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 importante porque porque no sale en cuadro 42 como no sale pues para después después minería bueno pues escaneo de rocas funciona la minería a pie funciona la minería mecánica funciona vender cosas de minería funciona que falta bueno pues el tema de la localización de áreas para prospección que dependan de la oferta y de la demanda y de los sectores todo eso pues es dependiente tanto de los cuanta no como del server machine así que bueno pues sí que es verdad que la minería es la es la mecánica que mejor funciona en star citizen y que además está siendo constantemente mejorada para que sea ya lo mejor que haya bueno pues me parece muy bien y sigue avanzando así que bueno no vamos a hablar mucho más de ello bien seguimos avanzando manufactura o creación de cosas no bueno pues comprar productos en bruto refinar procesar materiales vender los materiales terminados y por último esto vamos a tener en la próxima ya sabéis que en la 3.12 vamos a tener zonas de refinamiento para el tema de los de las minerías pero más allá de eso yo no sé hasta qué punto el tema de la construcción o creación de cosas va a estar implementado es más diría que no las últimas noticias que tengo es que el jugador puede en cierta manera intervención en cierta manera intervenir en la oferta y la demanda porque si entrega muchos minerales pues bajará el precio del mineral no básicamente algo así pero y bueno como el mineral está más barato pues entonces crear naves sería más barato y las naves bajarían de precio porque los minerales son más baratos y el hierro que usan es más barato pero de ahí a que tú vayas a crear una nave creo que eso directamente ahora mismo está fuera del tablero entonces bueno pues hay que tomarse todo el tema de la manufactura pues de aquella manera refinamiento si dentro de muy poquito crear cosas bueno pues nada avanzo repostaje bueno escanear nubes de gas para recolectar el combustible recolección del combustible venderlo en la refinería después una nave vacía de gasolina y rellenarla y después bueno pues esas zonas dependiendo de la oferta y la demanda no esto ya lo hemos visto antes con el tema de la minería bueno pues que nos haría falta ese ese quantum así como el server machine etcétera bien esto es algo que está planteado esto es algo que se sabe que se va a hacer es algo que en el mmo va a ser importante es decir en star citizen pero creo que está dejado un poco de lado pero primero por punto número uno por el tema de las nubes de gas que ya sabéis que están trabajando en ella en esta próxima 3.12 deberíamos de tener nubes de gas visuales no lo que sería visual pero nada de mecánicas nada no pero lo que es así visual deberíamos de tenerlo dentro de muy poquito sabéis que están 30 también trabajando en en crusader que es en general una bola de gas quitando las ciudades flotantes y el núcleo bueno pues eso y bueno el gas está dando tanto problema pues porque en otros juegos sencillamente te lo pintan es un dibujito y aquí pues tiene tiene que ser volumétrico porque tiene que ser una locura en otros juegos lo tienen volumétrico y se ven muy bien si hay juegos que han conseguido auténticas maravillas que quedan muy bonito pero estamos hablando de una pantalla o un planeta y un universo entero claro las cosas cambian no sé si no queremos que nuestro ordenador explote mil pedazos y la memoria ram quede totalmente consumida sólo por una nubecita bueno pues una nubecita de kilómetros cuadrados ojo pues bueno están trabajando en ello y a ver las primeras interacciones van a van a ser presentadas dentro de muy poco ya dentro in game así que bueno pues tengo muchas muchas ganas de verlo porque puede quedar puede ser espectacular bueno dicho esto la recolección de gas yo creo que no sería ni ni tan difícil o sea con naves preparadas para ello entiendo no que podría ser sencillamente pasearse por ahí etcétera bueno ya lo veremos ahora mismo no está planteado sabemos que se va a crear pero no sabemos cuándo vale reparaciones pues rescatar y escanear el daño crear cosas para reparar bueno reparación manual y usar a los drones de las naves para reparar un gameplay que está planteado pero cero por ciento trabajado en el pero cero patatero o sea nada olvidaros ahora mismo porque eso no yo creo que en squadron 42 no se usa ella al final todo está relacionado con esto yo creo que no se usa ahí porque nosotros somos guerreros somos soldados no somos ingenieros así que bueno pues eso ahora mismo estará en stand by que más el tema de las granjas bueno puedes poner semillas fertilizantes en lo que es el granjeo en sí recoger cosas transformar lo que tienes en tres en comida venderla etcétera producción en general bueno pues ahí ya sabéis que hay naves no como la endeavor que pueden tener dentro una cúpula en la que se puede hacer este tipo de cosas se puede hacer investigación con esas plantas y tal y cual pero esto es algo muy interesante y que va a estar en el juego pero él creo que es una de esas características que no va a estar a corto plazo porque es lo menos acuciante que tiene un simulador de vuelo es poder crearte una granja pese a que haya mucha gente y ojo no esto no no quita que haya gente que le guste de hecho hay mucha gente que quiere hacerlo incluso en los planetas cuando podamos hacer nuestros propios puestos espaciales pero bueno ahora mismo no es importante para el proyecto así que está puesto en stand by como muchas otras cosas sigamos avanzando la guerra electrónica no el tema del data running ese transporte de información como por ejemplo nada la es muy esperada mercury star runner que la vamos a tener dentro de muy poquito en nuestras manos bien pues es una nave de que sigue que está diseñada para el transporte de información bueno pues es va a estar la nave y no va a estar la mecánica como en muchos naves que ya tenemos en el juego la mecánica pues eso consistiría en coger información robada o no y llevarla del punto a al punto b bueno ahí está falta eso después en el tema de en colocar satélites espía comunicación espiar comunicaciones hackear cosas encriptar algoritmos bla 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 y después por último el tema del periodismo más o menos relacionado con esto tampoco creo que sea importante es más creo yo por opinión personal creo que sí estaría antes que la granja por ejemplo pero creo que es menos importante que las reparaciones así que bueno pues es un gameplay que está ahí pero que no sé hasta qué punto vamos a tenerlo pronto exploración y ciencia bueno pues el escaneo a largo a largo alcance después el tema del carto de las cartografías de los puntos de salto análisis de atmósfera análisis de flora y fauna y vender esos datos que has conseguido sean más o menos importantes tenemos la carrera que no que se sana también que fue muy 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 esperada por todos y está preparada precisamente para eso ese es su trabajo ahora que lo vayamos a tener en juego bueno pues vamos a tener dentro de abro comillas poco cierro comillas vamos a tener al sistema pyro o piro y qué pasa bueno pues que tampoco hay mucho que escanear tampoco hay mucho que explorar no en principio así que bueno yo creo que es algo que eventualmente vamos a tenerlo pero no creo que sea algo que tengamos muy rápido o al menos no todo de golpe eso seguro y irán añadiendo cosas poco a poco porque de hecho el tema del escaneo a largo a distancia se está trabajando en ello transversalmente pero no yo os digo y por último las construcciones que también sabemos que están de una u otra manera trabajando transversalmente pero bueno por lo primero pues reclamar el suelo crear esas estructuras prefabricadas y después bueno pues ponerlas y de hecho ya sabéis que las últimas noticias relacionadas con esto son que ya no vamos a o sea originalmente la la pioneer que era la nave de construcción iba a ser básicamente una impresora 3d la que se va a colocar en un sitio llano iba a poner ahí una construcción y ya está y se iba a ir y punto y han querido hacerlo mejor han querido hacerlo de manera que en realidad nosotros con otras naves podamos transportar cuatro paredes un suelo y un techo y crearnos una construcción y que la pioneer sea capaz de imprimir por así decirlo en 3d esas paredes es decir con una pioneer serías capaz de tener una fábrica de piezas para crear un pueblo mientras que si tú eres capaz de transportar esas piezas directamente bueno pues podrías crear algo evidentemente bueno pues no es lo mismo transportar las que crearlas tú mismo pero bueno me parece un tipo de juego muy interesante porque además han estado hablando de él hace poco así que bueno pues de alguna u otra manera lo tienen muy presente hemos visto en estos últimos inside star citizen que están estudiando también el tema de las estructuras y de las casas de los colonos fuera de los sistemas etcétera bueno vamos seguimos avanzando y vamos a hablar del ambiente del espacio y de todo lo que nos rodea ya tenemos planetas rocosos tenemos océanos tenemos campos de asteroide tenemos ciudades tenemos la rotación de los planetas cuevas floras atmósfera tormentas etcétera que nos falta bueno pues ríos por ejemplo ríos que no hay gigantes de gas nubes en condiciones porque si hay no están pintadas así a lo cutre pero y hay alguna nube suelta pero no nubes nubes molonas carreteras que también sabemos que van a estar pero siempre están haciendo cambios están haciendo cosas y bueno el tema de la lluvia una lluvia un poco más realista aunque sí que hay algo parecido pero bueno el tema de radiación y cosas que me gustan así súper interesantes como el tema de civilizaciones alienígenas eso ya lo veía más complicado pero si vida salvaje vida salvaje tiene que haber dentro de relativamente poco y después bueno tormentas eléctricas y por último bueno pues tenemos esa rotación pues nos faltaría la traslación a lo mejor no del planeta bien pues eso yo creo que ahora mismo eso es algo que siempre están trabajando porque el equipo de medio ambiente el equipo de planetas no el que se dedica a trabajar los planetas siempre está trabajando en eso o sea que yo creo que eso es lo vamos a acabar teniendo más pronto que tarde por ejemplo y por último pero no menos importante bueno pues las naves que tenemos tenemos torretas tenemos vuelo en el espacio de vuelo atmosférico energía armas de energía armas normales torpedos misiles y tipos de algunos tipos de rayos bien que falta pues la gestión de personajes la cual están de al menos está planteado sabemos están trabajando en ellos sobre todo para las naves capitales y tal porque bueno aunque también es secundario en el mundo es secundario vamos a vamos a tenerlo evidentemente pero no sé no estoy muy seguro de que lo vayas a tener muy pronto la despresurización de las naves también es algo que sabemos que están trabajando en ello y que lo han hablado otras veces pero que ahora mismo bueno pues parece que no están trabajando exactamente ahora pero si lo tienen lo tienen bastante en cuenta las cápsulas de escape para los salvavidas bueno pues ni una sola palabra sabemos que están evidentemente pero ni idea el atracar en las estaciones esto ya está más cerca que lejos ya sabemos que está aprobado ese esos prototipos que vimos están aprobados y se van a ser colocados o sea que sin problema la fisicalización del daño están trabajando en ello las mecánicas de ingeniería sabemos que están trabajando en ello y por último la fisicalización de los componentes que están casi terminada así que bueno pues vale pues son muchas cosas la verdad es que falta 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 trabajo aquí hay mucho mucho más rojo que verde claro esto estamos teniendo en cuenta que es esto es primero una visión personal del ciudadano que ha realizado esta infografía por otra parte o sea ojo que no le quito lo que le falta razón aquí yo estoy de acuerdo prácticamente casi con todo lo que ha puesto por otra parte sí que es verdad que esto digamos que sería para que esta edición estuviera como completo totalmente no sabemos que no es necesario tal y como han enseñado otros juegos sabemos que no es necesario que esté totalmente todo perfecto para que el juego sea mucho más jugable o sea con que bueno no sé rellenen dos o sea las tres primeras cosas de cada de cada una de las tal bueno no sé la cuestión es que por ejemplo en el caso del quantum del sistema de quantum frena muchas cosas el i caché frena un montón de cosas y el server machine entonces sabemos que estas piedras en el camino esta gran piedra que tenemos delante que están trabajando activamente en ello ahora mismo es lo único que está frenando el todo el todo el desarrollo del desarrollo lo está frenando en estas cosas el resto de equipos claro no van a estar de brazos cruzados así que el equipo de sonido que hace mientras bueno pues mejora el sonido de las cosas y hace que sea más eficiente el equipo de gráficos que hace pues inventa chispitas nuevas y me cae y tal y el equipo de naves que hace pues hace más naves porque al final hay que comprar naves no para que esto siga funcionando así que siguen haciendo naves pero aquí lo que está totalmente bloqueado todo el sistema de mecánicas es precisamente por esta combinación de hay que hacer server machine y el tema del cuanta así que bueno pues estamos un poco a la espera de que esto se desarrolle sabemos que el i caché está prácticamente terminado sabemos que el sistema pyro está prácticamente terminado o sea está listo pero no quieren implementarlo hasta que no esté el server machine lo cual indica que al mínimo hasta el año que viene vete tú a saber veremos a ver no lo sé qué más no lo sé de verdad que chicos yo bueno no veo mal no veo porque últimamente por ejemplo en este último en estos últimos informes no mensuales y estas últimas cosas se ve que ellos están trabajando están haciendo cosas pero claro es verdad que queda un camino interesante por delante lo cual significa que vamos a tener que desarrollar paciencia y jugar al ciberpunk mientras tanto porque porque esto va para largo y eso sí eso sí es verdad por otra parte hay informaciones no oficiales ojo esto quiero que lo tengamos muy en cuenta que nos hablan de que squadron 42 está prácticamente terminado pero que está en la fase de le falta pulir 23 bueno 23 cosas le falta pulir cosas y está en la fase de beta interna otra cosa es que ellos no quieran dar ninguna palabra ni quieran enseñarlo ni quieran publicarlo ni mucho menos hacer una beta externa para que haya spoiler o sea pero bueno por lo menos tenemos esa pequeña esperanza de saber que va que avanza progresa adecuadamente aunque bueno esto es informe esta información indicó o sea insisto su información que no es oficial y que se comentó en una serie de directos de un alguien que hacía leaks y en un servidor lejano etcétera bueno historias qué más os puedo contar pues yo creo que con esto básicamente terminamos el vídeo que ya llevamos bastante vamos media hora aquí pues nada espero que os haya gustado decirme me interesa mucho vuestra opinión me hubiera gustado hacer esto en un directo es así pero chicos la verdad es que estoy bastante hasta arriba y no puedo no pues no puedo hacer directos me encantaría comentar esto con vosotros en directo y a ver qué es lo que saldría pero bueno como no puede ser bueno comentarme comentarme que os parece que veis aquí falta algo en vuestra opinión o hay algo que creéis que está mal directamente aquí o vosotros que pondríais vosotros o que quitaríais comentarme y ya vamos vamos hablando pues chicos gracias por estar aquí se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo suscribirse no estáis suscritos y nos vemos en el universo chao en el universo chao